buenos días aquí estamos con una super silla la magic 360 es una silla todoterreno que acaba de salir al mercado y bueno para los que no lo conocéis magic es un fabricante con una tradición tremenda lleva 25 años en el mercado y al ser de australia donde se estila mucho la forma de vida en ranchos en fincas etcétera pues ellos son especialistas en sillas todoterrenos tienen en el mercado por ejemplo la x8 que es una silla de tracción trasera que otro día seguro que tenemos la oportunidad de hablar de ella yo la he probado eso va por todas partes por la arena de la playa por la montaña se puede bajar en basculación cuestas considerable etcétera pero bueno en este caso ellos tenían esa x8 con tracción trasera y una v6 que ya llevan años en el mercado con tracción central como esta en que se diferencia esta silla la magic 365 bueno yo han pensado que sea más versátil no que sea una silla que también en el interior pueda ofrecer ventajas porque lógicamente por ejemplo la v6 está concebida todoterreno tiene un ancho total de 71 dentro de la vivienda pues quizás si no está muy adaptada la vivienda es un pelín ancha pero ésta con la rueda urban de interior se quedan 61 mientras que sí es cierto que cuando se pone la rueda todoterreno se va a 66 pero el concepto de esta silla es que con un caballete como los que se utilizan en la fórmula 1 para levantar los coches pues en casa se puede cambiar la rueda y puedo estar en casa con una rueda normal con un ancho de 61 o le puedo ponerla todoterreno y me fuera con un ancho de 66 está equipada de alta gama con motores de 800 vatios un motor cada rueda esto es una potencia tremenda para hacer una idea en la media de potencia de motores en el mercado de sillas normales puede estar en torno a 250 vatios que tiene 800 vatios le montan dos baterías de 73 amperios que le da una autonomía aproximada de unos 30 o 35 kilómetros cabe recordar que dependiendo de la función eléctrica que tenga la silla del peso del usuario y de la orografía del terreno pues andará un poquito más kilómetros o un poquito menos kilómetros vale lleva cuatro ruedas de 8 pulgadas y la rueda de tracción neumática de 14 pulgadas la velocidad es de 10 kilómetros ahora cuando la tenemos en elevación que es una opción de la silla tener el módulo de elevación del asiento te limita la velocidad a 5 kilómetros por hora por seguridad se puede pedir con toda la opción eléctrica como estáis viendo hemos puesto reposapié con paleta central elevable eléctricamente desde el joystick por cierto ya que dicho joystick está equipada con electrónica rnet con un módulo de 120 amperios que es de los de lo máximo y los motores son de 4 polos 800 vatios pero cuatro polos con mucha potencia con mucho repris sube escalones fácilmente de 10 a 11 centímetros sin problemas sin carrerilla y de parado de parado te suben los escalones perfectamente porque todas las ruedas tienen suspensión independiente es una silla totalmente parametrizable tanto la profundidad del asiento como el ancho del asiento podemos parametrizar la altura de los reposabrazos tiene diferentes tipos de reposabrazos más corto o más largo tiene diferentes tipos de respaldo más menos contorneado tiene el sistema de sujeción o alineación de cadera desde aquí que pueden medir de fábrica sin ponerlo reposapiés tiene opción de reposapiés individuales abatibles que ocurre que lo ideal es es llevar la paleta central porque al caber entre las dos ruedas delanteras la rodilla está flexionada más a 90 grados y permite una posición más estable de la pelvis ya que no estira la musculatura isquiotibial que en muchos casos está un poco cortada pero bueno si hay hay usuarios que les gusta los reposapiés abatibles a ambos lados pues se puede pedir también de fábrica aunque ya no estaría a 90 porque para salvar la rueda delantera estaría aproximadamente a 70 grados entonces viene equipada con luces de fábrica viene equipada con los cuatro sistemas de anclaje homologados con el crash test y con la iso que recoge la normativa de seguridad para el viaje en vehículos del usuario bueno como veis una elevación de 30 grados se puede pedir elevación 30 grados con basculación eléctrica haciendo respaldo limitando a 45 grados si quisiéramos solamente basculación incluso puede ir a 50 grados lógicamente como en todas las sillas con basculación de asientos hay que poner un cabecero para sacar el máximo partido y para obtener todos los beneficios terapéuticos pues al hacer la basculación de asientos puede transferir las presiones de lo que es el culet y la pelvis a la zona de la espalda las personas que están cifóticas pues abrir un poquito el tronco respirar mejor digestión tránsito intestinal circulación en caso de personas que tienen mala circulación que tienen edema que tienen algún algún tema venoso en piernas el hecho de ponerlo repos a pie elevables con la basculación se le puede obtener un partido terapéutico muy interesante y luego bueno en este caso está montado un respaldo de jai y bueno y poco más que es una super silla que seguro que las compañeras van a pasar algunos vídeos de unas pruebas que hemos estado haciendo en exteriores y que os animamos a probarla y que es una silla todoterreno súper versátil en interior y una maravilla nosotros estamos encantados y muchas gracias por vuestra atención hasta luego